Hola muy buenas a todos que aquí estamos en este nuevo vídeo y bueno en este vídeo obviamente estamos jugando con el sign que estamos jugando minecraft pero bueno hoy estamos jugando contra les trae un otro gameplay relajado relajadito por aquí le quité el pack de armas y coño de la madre ya me mataron se mamo listo ok ahora ya va marico se me cavaron las balas coño de su madre ya va necesito balas y necesito cuánto es que mato a uno con otro ok ya estamos aquí bueno si bien un corte fue porque obviamente tengo que hacer cortes marico vamos a agarrar esto hay municiones listo coño de la madre quien coño tiró una maldita bomba esta coño de tu puta madre marico pero me hace culo dale qué la puerta me empujó a la puta así estaré yo desnutrido esta partida va a ser dos otros menores mire por allá se fue uno pila pues esto me fue uno pila que juega ya está la noche de esto y que me quedaron de que no lo mate pero te te que te lo maté pero no lo maté pero no lo maté pero se mató o sea se murió se mamo Con uno de tu madre Mamá huevo, déjamelo a mí Este maldito no me lo deja ¿Por qué no me lo deja a mí, cabeza de huevo? Joda, yo quería matar uno Vamos a ver, vamos a ver ¿Aún está, bebé? Aquí está ¿Aún está, bebé? Aquí está ¿Aún está, bebé? El bebé está recho Marico, tengo poquita vida Vamos a ver, vamos a ver ¿Se acuerdan cuando me maté en el... En el gameplay pasado? Bueno Bueno, 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 bueno Vamos a calmarnos Ay, no culo, yo me voy por esta mierda y borralo Ajá ¿Aquí me dejan comprar? No, aquí no me dejan comprar ¿Qué harichos son? ¿Será que me tiran o me mato? No Como yo tengo poquita vida y tú sabes cómo es todo Bueno, qué loco y cerro ¿Cuántos quedan? Dañera ¿Quedan pocos o muchos? No entiendo, marico no sé Mire, para que diga Que va lento Va rapidísimo Porque tengo unos amigos que están suscritos a mi canal Y siempre dicen Qué 일이 tan lento Y ahí está lento Que me lleva la guian Te va la guián Mad�ito No sabe que es lo que... ... ... ... Tú le dedico a usted A la puta Ese tipo es FLA Vamos Coño de tu madre A la gran puta A la gran puta Coño de tu madre Yo realmente A veces, en ocasiones Me pregunto Pero que coño pasa Este puto muerto Esta historia es loco Bueno, ya estamos de vuelta Ganaron a los policías, me alegro, me enamoré Me enamoré, sí, ojalá Bueno, dale, listo Le damos aquí Marico, el que me escuche Ajá, ¿Quién es el primero? Pila, pues, ¿Quién es el primero? No jodas Yo soy un macho, ¿Oíste? Yo soy un macho Aaaaaaah De vuelta O, a ver, no me maten Pues si me matan Eh, me matan Obviamente me matan Porque si me matan, me matan Ajá No, no sé quién es el otro ¿Quién es el primero? El primero mata porque yo soy una mierda Mierda, una bomba ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Para comprarme Ah, ah, debe pasar ¿Hoy está alguien aquí? Ah, bueno Vamos a comprarnos Eh, todo lo propio Eh, eh No, ahí está Ya está Mira que por ahí hay mucha gente Entonces Necesito matar Mucha de los policías Entonces necesito Comprarme esta mierda ¿Dónde hay? Estoy buscando un mamagüe de policía Ah, vean, mírelo Ahí está Uy Uh Me encanta este Este Uh Aaaaaah Aaaaaah Mucho maricoteo Bueno, también lo voy a grabar Así que estoy grabando otra vez Va acá Coño de la madre Coño de la madre Coño de la madre L �., таким Qu którego Po했는데 Plac Quote 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 Gracias por ver el video.